El personaje se llama Mariana, es la mujer a la que sigue esta película, que es una mujer de la alta burguesía chilena, de derecha, pero es una mujer que tiene otras inquietudes, una mujer muy curiosa, y entre su tiempo libre, su comodidad en la vida, que se yo, empieza a tomar clases de equitación con un profesor que le resulta muy atractivo y con el tiempo se va dando cuenta que es un exgeneral que está procesado por un caso de derecho humano, que trabaja en la DINA. Y es muy interesante lo que pasa, porque qué pasa con la pulsión sexual si tú estás sintiéndola por una persona incorrecta o que te pone en un dilema moral. No necesariamente se apaga por eso, a veces incluso se enciende. Y eso es lo que investiga la película. Investiga la sociedad chilena hoy día con respecto al tema en algo doméstico que tiene que ver más con la pulsión sexual o el atractivo hacia alguien que con un tema ideológico. Fue muy, pero muy emocionante. Vi la película por primera vez terminada ahí. Y siempre hay un abismo entre lo que uno filmó y la película. Yo creo que uno de los momentos más relevantes en el cine son el montaje. Se toman decisiones de estilo, de narración. Esta película podría haber sido como tres películas distintas, la verdad. Teníamos mucho material. Así es que me enfrenté a una película que también no conocía. Y me gustó. Eso fue el primer paso. Me encantó. Me encantó. De pronto me atrapó. Pasé por todas las vallas de verse uno mismo, del terror, de todo eso. Y me atrapó la película. Me atrapó el relato. Me atrapó el lugar ético en el que está parado, que es muy complejo, muy ambiguo. Y eso fue lo primero que te puedo decir. Después viene como lo rico del buen feedback, lo rico de las buenas críticas, exquisito. Pero lo primero es como una experiencia personal con respecto a un trabajo propio. Y es muy bonito defender un trabajo que a uno le gusta.